La evolución biológica es un proceso gradual que comenzó hace aproximadamente 6.000 millones de años en el planeta Tierra. En su transcurso también podemos distinguir ramas que se bifurcan constantemente de la corriente principal. Aquí, en las islas Galápagos, el aislamiento geográfico propició el que las especies colonizadoras evolucionaran, adaptándose al margen de lo que ocurría en los grandes continentes. No sólo el conjunto del archipiélago, sino en muchos casos cada isla, impuso sus propias reglas a los recién llegados. Para los que se pueden desplazar con facilidad, como las aves o los mamíferos marinos, ello no era un problema. Pero para las especies terrestres fue un reto a vida o muerte. Hace 5 millones de años estas islas surgieron del mar. Por tanto, nunca han tenido contacto alguno con el continente americano, que está a mil kilómetros de distancia. El suelo volcánico recién nacido recibió las primeras semillas y en algún momento los antepasados de esta iguana llegaron a bordo de un tronco a la deriva. Aquí no encontraron demasiada comida, pero a cambio no había legiones depredadores como en el continente. De modo que salieron adelante a pesar de todo. Las tortugas siguieron un proceso similar y gracias a esta evolución marginal alcanzaron tamaños descomunales y pesos en torno a los 200 kilogramos. Además, se diferenciaron en 14 subespecies, algunas de ellas con notables diferencias morfológicas. La marginación geográfica de las islas Galápagos privó a estos animales de los recursos de la mayoría, pero a cambio aceleró el proceso de adaptación creando sus líneas particulares de supervivencia. Pero hay otros factores que pueden apartar a un grupo de seres vivos de los demás. Aquí, en los llanos de Venezuela, se da la conjunción de una serie de fenómenos climatológicos que determinan la distribución de vida y muerte a lo largo del año. En el interior de los bosques Isla, que salpican el llano, se refugian las especies propias de la selva protegidas del sol de ahí fuera. Pero se trata de espacios limitados. La mayoría del territorio consiste en una llanura infinita de 300.000 kilómetros cuadrados. Mientras los grandes charcos formados por las últimas lluvias estén ahí, no hay problema. Pero el sol le arranca el agua al llano poco a poco. Las capibaras se van concentrando en grupos cada vez más numerosos para aprovechar los charcones menguantes. Igual que ocurría en las islas Galápagos, los que pueden irse, como las aves, se permiten el lujo de quedarse hasta el final para aprovechar la abundancia de peces y cadáveres en aumento. A los demás les espera la pesadilla anual de la sequía. Cada vez hay más cuerpos y menos agua. Para los caimanes de anteojos es el último banquete antes de que las cosas se pongan feas. En apenas un par de semanas, las últimas pirañas hubieran preferido que se las comieran los caimanes antes de morir literalmente cocidas por el sol. ¡Gracias!